Esta es la razón por la cual no puedes fotocopiar dinero. ¿Alguna vez has intentado sacarle copia a un billete, escanearlo o photoshopearlo? ¡No se puede! Y no me refiero al hecho de que sea ilegal, sino que físicamente es imposible. Ningún escáner o fotocopiadora te deja imprimir o fotocopiar billetes y en caso de que te lo permita, estos saldrán con una enorme marca de agua. Pero, ¿cómo sabe o se da cuenta un escáner o una fotocopiadora que se trata de un billete? La respuesta está en las estrellas, literalmente. Casi todos los billetes de varios países del mundo tienen un patrón de cinco pequeños puntos de color amarillo, verde o naranja llamado la constelación de Orión. En sí la palabra es la unión de Euro y Orión, uno de los más famosos grupos de estrellas. Dicho patrón se repite en todas las áreas de los billetes en diferentes orientaciones. Si tienes uno a la mano, revísalo y notarás dichos puntos. Pues resulta que este no es un diseño para hacerlos ver más bonitos, sino una medida de seguridad que se implementó en 1996. Sin embargo, no fue hasta el año 2002 cuando el científico informático Marcus Kuhn la descubrió en un billete de 10 euros y desde entonces se sabe que los escáneres y fotocopiadoras, al reconocer dicho patrón, se detienen con la finalidad de evitar falsificaciones. Pero, ¿qué pasa si le tomas una foto al billete y luego la quieres pasar a Photoshop? Esta aplicación no admite la edición de imágenes de billetes de banco. No, no se puede. Incluso aunque recortes la imagen, tampoco te dejará importarlas al programa. Resulta que la constelación de Orión no es la única medida de seguridad. De hecho, forma parte de un complejo sistema que se creó en el grupo de disuasión de falsificaciones del banco central. Del que, por cierto, no se tiene mucha información, pero lo que se sabe, impide que tanto computadoras personales y distintos programas de edición de imágenes falsifiquen billetes del banco. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.